hola chicos y chicas de youtube si quieren tener el Rotten Heroes, el Godzilla Spine y el Hero Dark Queens que son tres premios virtuales increíblemente fabulosos en este vídeo se los mostraré para que lo tengan completamente gratis y sin ningún coste en roblox junio 2019 sin más preámbulos después de la intro empezamos con este vídeo tutorial hola chicos y chicas de youtube bueno chicos tenemos tanto tiempo que no subimos un vídeo de roblox y obtener premios virtuales gratis y curiosamente hace dos días este salió un evento sobre creator challenger anteriormente habíamos hecho uno sobre creator challenger pero este creator challenger de Godzilla chicos o sea salió el creator challenger de Godzilla desafío de creadores pero como la mayoría de ustedes no tienen este o sea pc o mac o computadoras pues entonces en este vídeo les voy a dejar las respuestas y las preguntas sobre esto pues porque para tú aprender sobre esto tiene que usar en rolox studio y esto nada más está disponible para mac o pc no sé por cuánto tiempo estará disponible este evento así que si muy pronto veas el vídeo te recomiendo que este hagas lo que voy a hacer en el vídeo en el link de la descripción de este vídeo le dejaré este link de creator challenger donde este podrán unirse al juego después de unirse al juego pues bueno ya yo estoy unido hace rato pues vamos a empezar la el desafío que nos va a ganar en el desafío lo primero que nos va a ganar es la cabeza de Godzilla primero entremos aquí las mapas en cranes se empieza por la costa más importante o sea lo más importante que rol se enfoca en darle forma al entorno del juego el concepto del mundo y cómo puedes cambiar la configuración alinear este en una cuadrícula o sea es la pestaña de modelos y ya con eso superamos el premio virtual y obtuvimos a la cabeza de Godzilla ahora pasemos para el segundo que es construcción de pruebas y el tercero que es algo chino y que no les puedo decir porque no me lo sé ahorita destino pero luego qué función te permite ver todos los ángulos de un objeto en rolox studio y selección de vista qué configuración de pincel te da más control sobre las herramientas de terreno este configuración de tamaño y puertas qué es play and testing, play and testing es jugar el juego antes de probar el juego para ver si debe presentar problemas, creo que ha superado este premio o sea esto es todo lo que tienes que hacer en esto y aquí tendrán este bolso que está aquí y ahora después de bloquear ese bolso vamos a tener lo más importante que son las alas las fuentes son increíbles puedes permitirles a tu amigo probar tu juego en configuración de juego el icono del juego en la imagen que aparece en la página de roblox en los puertos ok, para cambiar la duración en segundos de una ronda se requiere es una ronda creo que es esto porque es round duración gaming testing y es esto y con eso obtenemos increíblemente las alas del evento ya con eso completamos el rolox challenge ya pusimos a probar los conocimientos y ya con las preguntas que yo les puse y las respuestas creo que van a poder superar, claro que no todas van a ser las mismas preguntas pero si algunas van a ser las mismas que yo les estoy dando y si encuentran las que yo les estoy dando pues pónganlas y obtendrán los premios virtuales más fáciles, ok después de eso este nos vamos a avatar para que vean los premios virtuales que hemos obtenido y como pueden ver chicos hemos obtenido el Rodan Hearth que es la cabeza de Godzilla, el Godzilla Spine que es el bolso de Godzilla y el Hidorak Win este estos tres premios virtuales totalmente gratis tan solo por resolver una encuesta o sea ya les deje las preguntas y la respuesta y todo está en el vídeo y bueno chicos espero que el vídeo te haya gustado si eres nuevo en el canal este bueno si eres nuevo te invito a unirte a mi grupo de Roblox ya que dentro de poco haremos un corteo de Robux, es decir vamos a soltear el Robux para usted después 100 Robux el ganador en primer lugar, 75 el segundo lugar y 50 Robux en tercer lugar y bueno chicos también puedes seguirme en mi perfil para poder entrar a los juegos y cosas así donde yo esté por ejemplo ahorita estoy en un juego y si me sigues podrás unirte en un botón que saldrá a unirte si me sigues en mi perfil de Roblox y bueno chicos espero que el vídeo te haya gustado, si eres nuevo en el canal porfa te invito a suscribirte y a darle a la campanita y si te gustó el vídeo puedes darle un buen like también, espero que sigamos subiendo más vídeos sobre esto este habrá nuevos vídeos también y alguna novedad también puedes entrar, ah también tengo mi discord si se van viendo mi discord siempre se los dejo en la descripción de este vídeo y eso fue todo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao